Iván Espinosa de los Monteros se despide de la primera línea política, pero no podíamos dejar de recordar cuando dejó en ridículo a un periodista del país en el programa de Xavier Fortes. El político de Vox no daba crédito a lo que estaba ocurriendo en el plató, hasta el punto de que empezó a buscar la cámara oculta. Espinosa de los Monteros enumeró todos los insultos que le habían lanzado desde el país a Vox, dejando al periodista por los suelos y totalmente aturdido en directo. Os dejamos con Iván Espinosa de los Monteros, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Y de su ideología para tratarnos de esa manera. ¿Por qué? Bien, creo que el que ha seguido la entrevista ha entendido que lo que estaba haciendo era una parodia, una réplica de lo que nos están diciendo a nosotros a diario. Es decir, he puesto de manifiesto, y usted parece que lo ha entendido, que es bastante insultante hablar en ese tono, porque ese es el tono, y esas son las palabras y son las expresiones que se utilizan contra nosotros. Si a usted le parece que esto es hiriente, yo estoy de acuerdo con usted. Esa respuesta que ha dado es hiriente, porque era el entrecomillado de las cosas que nos dicen a nosotros a diario en el Parlamento. No, no, es que no me he referido a eso, perdone. No, 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 no. Yo le he dicho, empezamos bien, Javier. Y usted ha dicho, somos todo el tiempo mejores que los demás. Yo no he dicho lo que usted quiere decir que yo dije, yo no lo he dicho. Usted dice muchas cosas. Usted dice que yo tengo que leer el catecismo, no sé por qué usted ya asume cosas. No he dicho el catecismo. No sé si es una cámara oculta o si estamos en... Esto es en directo, ¿verdad? Sí. Bien. Usted ha dicho que nosotros somos malas personas. ¿He dicho eso? Sí. El 6 de diciembre de 2018 en un tuit. Usted ha dicho que somos irrelevantes pero muy peligrosos. El 14 de febrero del 2021. Usted dice muchas cosas y está usted en su libertad de decirlas. Pero yo se lo recuerdo para que no nos confundamos. Ah, pensé que lo había dicho hoy. No, ya le digo. Uno lo ha dicho el 6 de diciembre de 2018, el otro el 14 de febrero del 2021. Pero usted dice muchas cosas y está en su libertad de decirlo. Y nosotros procuramos, manteniendo las formas, efectivamente, hacer lo mejor que los demás. Esa es nuestra aspiración. Por tanto, si he pecado de falta de humildad, y cuando digo pecar no me refiero al sentido religioso, sino al sentido más figurado, pues lo reflexionaré más adelante y quizá tenga usted razón. Lo repasaré. Pero quiero que sepa que lo que he hecho ha sido una reproducción literal de las palabras, expresiones que se vierten contra nosotros a diario. Veo que ha suscitado esta reacción usted, cosa que me parece normal, porque esa es la reacción que suscita a nosotros cada vez que nos lo dicen en esos parlamentos. Estamos de acuerdo. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.